Yo, bendito sea el Dios, Jehová de los ejércitos, desde Os Blessing Record, Guapiles Limón, es el ungido. Soy escogido por su autoridad para quebrar y derribar imperio de maldad que te quiere engañar. Así que tienes que empezar a utilizar la autoridad divina que en tus manos te ha dado hoy, Jehová. Soy escogido por su autoridad para quebrar y derribar imperio de maldad que te quiere engañar. Así que tienes que empezar a utilizar la autoridad divina que en tus manos te ha dado hoy, Jehová. Vamos valientes, luchemos hacia el frente como soldados invadiendo todo aquel ambiente para demostrarle a mi gente que en este ambiente... ¡Guerran, guerras! Se juntaron los ungidos proclamando la grandeza del Señor y su poder divino. Esto es real, es un asunto espiritual al enemigo en su cabeza. Sé que le vamos a dar, then one to destroy me God. No me voy a tambalear, mi letra penetra esa etapa, ya que con fuerza puedo despirar de ya. Aunque me quiere burlar, sé que está vencido ya la guerra, la garantización, la cruz de Calvario sobre imperio de maldad. Please, Lord, you kill the Eden. Please, Lord, you kill the Eden. No mata a mí, Jesus Christ, King, 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 Mid-A-Live. No podrán destruirme, Cho. Please, Lord, you kill the Eden. Please, Lord, you kill the Eden. No mata a mí, Jesus Christ, King, 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 Mid-A-Live. No podrán destruirme, Cho. ¡Guerran, guerras! Se juntaron los ungidos proclamando la grandeza del Señor y su poder divino. Eso es real, es un asunto espiritual. Al enemigo en su cabeza sé que le vamos a dar. Yo, this is from Salvation Crew. Boom.